Las pastas de mantequilla son especiales porque son artesanas y están elaboradas con productos naturales, no llevan conservantes ni colorantes. La mantequilla está hecha con la nata que se saca de la leche de los animales de la zona. Es una receta familiar de hace muchos años, concretamente la empresa empezó a trabajarlas en el año 1946. El sabor de estas pastas es único, se nota que son de montaña, de la receta tradicional, se ve el sabor de la mantequilla artesana y de las generaciones en las que lleva haciéndose, ya que es una receta única y familiar.